Saludos amigos de Principalmente, su programa de interés jurídico e institucional. En esta entrega contamos con un invitado muy especial, don Jorge Chavarría, fiscal general de Costa Rica. Con él tendremos la oportunidad de conversar acerca de los importantes retos que enfrenta la institución del Ministerio Público en América Latina. Acompáñenos. Desde el 1989, Seaboard se convierte en la primera generadora privada de energía de República Dominicana. En el 2012, reemplaza sus unidades de generación por la Unidad Estrella del Mar 2, que opera con gas natural como combustible, armonizando con el medio ambiente y poniéndose a la vanguardia en la producción de energía limpia. Seaboard, comprometidos con la satisfacción de sus clientes, el desarrollo nacional y el medio ambiente. Saludos amigos de Principalmente. Hoy Principalmente cuenta con un invitado muy especial. Se trata del magistrado, procurador, fiscal general de la República de Costa Rica. Nuestro gran amigo, don Jorge Echavarría. Don Jorge es uno de los fiscales más experimentados que tenemos en América Latina. Porque inicia su carrera profesional. Primero desde, fue policía de investigación. Y luego hace carrera en el Ministerio Público de Costa Rica hasta alcanzar la Fiscalía General de la Nación. Cargo que ya está ocupando por su segundo periodo. Cuando digo que es un experimentado fiscal, también debo decir que en él se conjugan, además de su experiencia en la investigación, su condición de jurista, de abogado. De manera que, la verdad que la República de Costa Rica tiene el lujo de tener uno de los fiscales generales con mayores condiciones a lo largo de toda la historia, desde la creación del Ministerio Público en nuestra hermana República de Costa Rica. Pero además, debo confesar aquí, que cuando ocupé la Procuraduría General de la República, uno de los pilares fundamentales en lo que tiene que ver con la formación de fiscales, de los nuevos fiscales de República Dominicana, una vez se crea la Escuela Nacional del Ministerio Público en nuestro país, lo fue don Jorge Echavarría, que participó de manera muy activa, muy colaborativa, en esa formación de los fiscales de República Dominicana. Y en República Dominicana tenemos una gran deuda de gratitud con el magistrado don Jorge Echavarría. Yo puedo dar fe y testimonio de lo que ha sido a lo largo de la creación de la Escuela del Ministerio Público en todos los cursos, en todas las formaciones, que tuvimos la posibilidad de abrevar de los conocimientos y de esa gran experiencia con que cuenta el magistrado Jorge Echavarría. Para orgullo de su país, el fiscal general de esa nación, repitiendo ya en un segundo periodo. Son excepcionales los casos de países que cuenten con un fiscal de la formación y la preparación de don Jorge Echavarría, que como dije, inicia su carrera de investigación en la Policía de Investigación de Costa Rica. Se forma como abogado y luego de esa formación como abogado pasa al Ministerio Público y hace carrera en el Ministerio Público, pasando por los diferentes estamentos del Ministerio Público de Costa Rica hasta llegar a la máxima posición, que es la de fiscal general. De manera que para nosotros, don Jorge, es un gran honor contar con su presencia aquí, principalmente, que es un programa que tiene una difusión a nivel nacional e internacional, porque también se nos ve en toda Centroamérica, Estados Unidos, Europa y América del Sur. Y la verdad que contar con su presencia, sobre todo, por los gratos recuerdos que nos trae y también la muestra de gratitud nuestra por su colaboración, por lo menos en lo que tiene que ver con nuestra gestión como Procurador General de la República, cuando estuvimos al frente de esa institución en nuestro país. No, muchísimas gracias, don Radamés. Bueno, muchas gracias por esas palabras tan amables. Pienso que acá en América Latina tenemos un compromiso muy grande con el desarrollo del Ministerio Público, porque el Ministerio Público en nuestros países realmente es una columna de la democracia. es un ente, una organización que tiene que ser fortalecida día a día. Perdón, y debo decir que usted en su gestión, y eso me consta por el tiempo que estuve trabajando aquí, durante más o menos cinco años yendo y viniendo, junto con don Ramón, son realmente uno de los principales promotores del fortalecimiento del Ministerio Público de República Dominicana. Ustedes en su gestión fortalecieron la institución y crearon una ruta muy importante para todos estos muchachos que desde el 2012 están construyendo ese Ministerio Público. de verdad que, aunque usted ya no está en la gestión, yo debo mencionar que usted ha sido un referente acá en República Dominicana y también en América Latina, porque usted estuvo en la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos y ahí jugó un rol muy importante, junto con España, fortaleciendo los vínculos de colaboración a nivel iberoamericano. Y esa es la tónica actual de los organismos internacionales, lo que recomiendan es precisamente lo que usted hizo en la IAM, que es fortalecer la cooperación internacional. Imposible a estas alturas de la evolución humana trabajar en fenómenos tan complejos como la delincuencia organizada, tan complejos como la delincuencia económica, con las grandes transnacionales que causan unas distorsiones tremendas, con el soborno transnacional y también con otro tipo de fenómenos violentos. Es imposible darles abordaje si no tenemos una cooperación internacional fortalecida y usted jugó un rol muy importante. Bien, gracias, don Jorge. Don Jorge, precisamente desde esa perspectiva y siendo usted, yo diría que se pudiera considerar uno de los forjadores de este nuevo ministerio público que resurge en toda América Latina, porque sabemos que sus enseñanzas no solo se han quedado en República Dominicana, sino que usted ha sido invitado de honor por casi todas las escuelas del Ministerio Público latinoamericano. ¿Cómo siente usted que se ha ido consolidando el Ministerio Público en términos de jugar un rol mucho más protagónico en estos tiempos que en tiempos anteriores donde generalmente su papel estaba muy subordinado tanto al Poder Judicial como en muchos casos a la propia policía, propias policías nacionales de los países, como era el caso específico nuestro, donde quien jugaba el papel protagónico antes de que al Ministerio Público lo constitucionalizáramos, lo independizáramos en términos administrativos y en términos de investigación era la Policía Nacional. ¿Cómo se ha ido consolidando ese papel a todo lo largo de estos años? Bueno, ha habido un proceso de mucho empuje en toda América Latina. Todavía algunos países están empezando apenas el proceso como es el caso de México, pero lo que tenemos que... estamos convencidos de que la ruta correcta es el fortalecimiento de un Ministerio Público que sea proactivo y que además asuma el compromiso y la responsabilidad de la dirección de la investigación penal. Porque ese punto es clave. No podemos pensar en tener un país democrático si no entendemos la democracia como el Estado de Derecho y el Estado de Derecho se confirma con la legalidad. y entonces si queremos alcanzar la legalidad no podemos dejarle al policía decidir qué es lo que va a ir a juicio. El que decide qué es lo que va a juicio es el fiscal. El fiscal es el que está en el debate y es el que le dice al policía cuáles son los elementos que necesita para apoyar su argumentación ante el tribunal. Esta fluidez profesional que tampoco significa minimizar o dar a menos a la policía. No, no. Lo que pasa es que la policía se redefine simplemente redefine su rol y se va a convertir en cada vez una policía más profesional en diferentes áreas. Trata de personas narcotráfico violencia contra las mujeres donde la policía tiene que desempeñar y desarrollar muchas muchas habilidades. Pero el Ministerio Público acá es el que tiene la gran responsabilidad de lograr ante el tribunal el acceso a la justicia de los ciudadanos y eso es lo que hace la democracia precisamente. Un país sin 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 legalidad este difícilmente puede arrumbarse en la ruta del desarrollo o sea está totalmente vinculada la legalidad al desarrollo porque es la legalidad la que permite que no funcionen que no funcionen poderes fácticos ajenos a los poderes del Estado. donde no hay legalidad quien mandas es el poderoso que está detrás o el criminal organizado o el delincuente económico. Don Jorge precisamente usted refiriéndose a esos elementos que hoy día son tan abundantes diríamos en todo lo que tiene que ver con la criminalidad organizada transnacional y sobre todo cuando inciden factores tan poderosos como son empresas transnacionales que se dedican a prácticas no legales vamos a decir a prácticas criminales ¿cómo se se le hace al fiscal o cómo contribuye ese efecto de de alianza que se produce entre los fiscales de los diferentes países ¿cómo contribuye para por ejemplo para recopilar pruebas la cooperación jurídica se hace más fluida? sin duda alguna imposible pensar el mundo actual sin cooperación internacional como mencionaba antes en este momento gracias a la comprensión de esta idea estamos totalmente articulados en Centroamérica y el Caribe con República Dominicana a través de las redes fiscales de crimen organizado y también en Iberoamérica a través de la IAM donde está España Portugal y los países de América Latina entonces en la cooperación internacional para enfrentar estos retos transnacionales porque son retos transnacionales obviamente esta cooperación internacional es fundamental y es básica y estamos muy bien articulados ahora por ejemplo con el caso del procurador actual de República Dominicana él se ha apoyado en nosotros me refiero al Consejo Centroamericano del Caribe para que junto con Brasil se generara la prueba que se requiere en la investigación que está ahora realizándose acá pero igual lo hemos hecho con México con Colombia con Centroamérica lo hacemos de igual manera la comprensión de que tenemos que articularnos juntos como un puño para poder combatir estos fenómenos nos ha llevado nos ha llevado a la fundación de la Escuela Centroamericana de Fiscales de Crimen Organizado cuya sede está en Panamá porque ellos se ofrecieron acabamos de hacer una sesión inaugural hace unos 15 días en Panamá en todos los países del área y esto lo vinculo con el tema que usted había mencionado también antes en relación a la capacitación el fortalecimiento institucional es imposible sin que el Ministerio Público desarrolle una capacitación y aquí República Dominicana se ha metido en una ruta muy interesante que estamos todos expectantes de los éxitos que esperamos vayan a tener al transformar la Escuela Nacional de Fiscales la Escuela Nacional en un instituto superior de educación esto es un paso importantísimo un paso fundamental que es una sabia decisión contenida en la ley que se promulgó en 1912 perdón en 2012 en 2012 y bueno gracias al gran empuje que usted lo dio desde la Procuraduría y Ramón en Escuela Ramón Núñez es una de las personas que creo que también a nivel latinoamericano ha tenido un rol muy importante y aquí en República Dominicana también eso hay que reconocerlo ustedes dos son dos de los pioneros en el empuje del Ministerio Público de República Dominicana esto es muy importante que el público lo comprenda y lo entienda y lo aprecie lo aprecie porque de lo que se trata aquí es de no nos queda otra ruta o sea frente a cárteles tan poderosos como el cártel de Sinaloa que tiene presencia en 40 países del mundo que tiene a México sumido junto con los Zetas y los otros sumidos en la violencia enorme en donde la única herramienta que ha encontrado México hasta este momento aunque está haciendo un enorme esfuerzo no quiero demeritar el esfuerzo de las autoridades y de la Procuraduría pero es la Marina es el Ejército el que tiene los enfrentamientos con estos fenómenos frente a esos poderes a los que me refería porque estamos hablando de poderes digamos el caso de México de nuevo capaces de enfrentar al Estado durante años y no se debilitan no se debilitan y lo enfrentan con armas y armamento pesado y organización bien a eso es a lo que me refiero cuando esto tiene que ser muy bien comprendido por la ciudadanía porque solo juntos en una alianza ciudadanos y autoridades podemos defender centímetro a centímetro nuestros países para que no se nos metan en eso precisamente en ese contexto de digamos de tan tan graves retos que enfrenta el Ministerio Público cuando uno lo ve en perspectiva por la misma la misma evolución que usted ha señalado también podemos ver a un Ministerio Público que se va fortaleciendo sobre todo en ese eje de cooperación pero el Ministerio Público que vemos hoy en nuestros países de América Latina se planteó una especie de resurgir a propósito de un movimiento de reforma que de algún modo ha sido transversal a nuestros países que es la reforma procesal penal que pretendía que los actores se fortaleciesen que espacios que estaban ocupados por otros poderes digamos menos menos dados a respetar eso de la legalidad y el Estado de Derecho incluso dentro del Estado los mismos espacios que ocupaban las instituciones policiales o las fuerzas armadas en otros casos la reforma procesal penal se ha dado en varios de los países en la mayoría de los países de América Latina y pretende que haya un delicado balance entre eso que usted señalaba como legalidad Estado de Derecho con la eficiencia entonces yo sé que siempre vamos a estar en esa discusión acerca de hacia donde se inclina más la balanza y usted como buen fiscal yo sé que también ha dado buena muestra de eficiencia pero nos gustaría en esa perspectiva y sabiendo que con la preservación del Estado de Derecho también gana la democracia y que hay buenas hay ejemplos de promover los procesos respetando ese Estado de Derecho o es que la única manera de ser eficiente es olvidándonos a veces de esas garantías que están en las constituciones o de lo que se denomina Estado de Derecho no yo creo que aquí repito es un compromiso de toda la sociedad esto no es jugando o sea aquí no estamos no estamos con el discurso demagógico estamos hablando de temas que son trascendentales y fundamentales para el futuro realmente de la civilización humana este la a veces perdemos la perspectiva de que este solo ejercicio que estamos haciendo acá es una maravilla o sea de podernos expresar con libertad sin que nos está esperando la policía secreta en la salida eso cuando se empieza a vivir a veces se desprecia dicen que nadie aprecia lo que tiene hasta que no lo pierde y eso es lo que yo quiero llamar la atención o sea poder vivir de esta manera es una bendición de Dios y aquí es donde está la importancia de fortalecer la institucionalidad para que funcione el Estado de Derecho y por supuesto que hay grandes retos no estamos diciendo que los ministerios públicos son la última maravilla del mundo tenemos una estamos enfrentando en todos los países que estamos en el proceso de reforma unas situaciones situaciones críticas porque no logramos satisfacer adecuadamente el interés del ciudadano hay fenómenos graves en los que nos esperan respuestas y a veces nos cuesta un poco el tema de violencia contra las mujeres es un tema importante en el caso de otras vulnerabilidades como niñez y adolescencia también son campos muy importantes en donde precisamente se requiere un ministerio público muy fuerte pero ese respaldo del ministerio público por supuesto tiene que ser entendido también por los congresos para dotarlos de los recursos necesarios y suficientes para su desarrollo y acá obviamente estamos hablando de la política sana aquí debería haber un acuerdo nacional en todos los países para fortalecer esa institucionalidad en el mediano y largo plazo pero también me parece importante señalar que estamos enfrentando también por el trabajo que realizamos situaciones muy difíciles en esta institucionalidad y cito por ejemplo casos recientemente ocurridos que tal vez el público no se da cuenta pero que nosotros a nivel de la IAM como asociación iberoamericana de ministerios públicos hemos tenido que responder como fue el caso en Brasil hace escasos cuatro o cinco años en donde a raíz de todo lo que estamos viendo ahora en Brasil pero que no se era tan manifiesto como lo es ahora hubo una dependencia un proyecto de reforma constitucional para quitarle al ministerio público los poderes de investigación claro ahora lo entendemos muy bien porque se querían quitar los poderes de investigación pero ahí reaccionamos los fiscales generales de Iberoamérica hicimos una asamblea en Brasil y nos reunimos con los congresistas y con los senadores y les hicimos ver respetando la soberanía indudable de todos los países pero nuestra preocupación por el debilitamiento general de la institucionalidad a nivel regional si se rehabilitaba en Brasil podía replicarse en otros países de manera tal la fiscalía general de Guatemala ha enfrentado situaciones muy difíciles Guatemala en este momento es emblemática que ha logrado tramitar el caso contra el expresidente la primera dama y un grupo de ministros y empresarios igual está pasando en El Salvador el fiscal general de El Salvador está en este momento en una situación compleja de lucha contra la corrupción porque todos los países en este momento estamos metidos en eso que es precisamente el Estado de Derecho o sea lo que estamos viendo es producto del Estado de Derecho producto de que el ciudadano está más empoderado y producto de que hay instituciones más fuertes en nuestros países porque hace unos años eso no se hubiera conocido hubiese pasado desapercibido entonces aunque mucha gente lo toma como un signo de tragedia y de crisis es un buen signo es un signo de que la democracia está funcionando de que el ciudadano está cada vez más empoderado en esta dinámica democrática entonces creo que el Ministerio Público merece toda la atención para fortalecerlo y redefinir en un ambiente de profesionalismo y de cooperación porque así como se requiere la cooperación internacional se requiere la cooperación interinstitucional y redefinir el rol que juega el Ministerio Público y el Fiscal con la policía ese es un tema esencial esencial en donde tiene que obviamente reorganizarse reacomodar las relaciones entre policías y fiscales Jorge quería preguntarle algo nosotros tenemos una carrera del Ministerio Público que es relativamente joven puesto que primero hubo un estatuto del Ministerio Público e incorporó paulatinamente a un grupo de fiscales a la carrera y posteriormente con la constitucionalización de la carrera del Ministerio Público pues ya hay una ley orgánica que es un instrumento más idóneo para preservar esa autonomía y esa independencia de esos fiscales sin embargo hay un temor latente y es que como dicen en el pueblo los latinoamericanos lamentablemente no tienen la misma conducta por ejemplo que los suizos entonces uno tiene el temor de que mansos y simarrones hayan pasado a una carrera del Ministerio Público donde los casos que llaman más la atención son los casos ya cuando lamentablemente un servidor público aún del Ministerio Público se corrompe pero hay otras conductas como por ejemplo cuando el Ministerio Público miente al tribunal deliberadamente cuando el Ministerio Público oculta pruebas que puede servir a descargo para un imputado contra el cual él está llevando impulsando un caso en esos casos en el sistema anglosajón nosotros hemos tenido noticias de que los fiscales son severamente sancionados sin embargo en América Latina no tenemos noticias toda la información de que así haya sido todo parecería que indicar que somos sumamente benignos con ese tipo de conducta a su juicio según su información a nivel de Iberoamérica se ha hecho conciencia de que esto es un mal que hay que luchar cuál es la la postura al respecto cómo deberían de reaccionar nuestras instituciones para extirpar de la carrera del ministerio público a quienes se comporten de esa manera si es que esa es la salida bueno usted está tocando un tema que es preocupación general en todo el continente creo que en todo el mundo occidental que es el tema de la corrupción y acá no tenemos que ser ingenuos hay que y hay una gran conciencia también a nivel iberoamericano de establecer mecanismos para la detección de la corrupción entonces el primer mecanismo es evitar que esos poderes a los que me he referido antes el poder del crimen organizado el poder de las transnacionales o el poder de los funcionarios corruptos penetre el ministerio público entonces acá se requieren mecanismos de selección del personal que filtren que filtren por ejemplo en Costa Rica tenemos una oficina que se llama VAL que le hace un estudio y una investigación a todos los candidatos el que no el que tiene antecedentes o el que tiene una conducta no adecuada para lo que es el rol del fiscal simplemente no se le permite la entrada esto es una protección para la penetración de la corrupción que es fundamental en un mundo en el que la corrupción anda suelta y el segundo es el segundo mecanismo es establecer oficinas de supervisión que estén atentas donde aparecen signos de corrupción y también que le den le presten atención a la ciudadanía para reaccionar adecuadamente y sin duda alguna aquí creo que en eso hay conciencia general la salida es tolerancia cero nosotros no toleramos un fiscal corrupto yo en el caso de Costa Rica yo he ido personalmente y he ido a una fiscalía y le he puesto las esposas y detengo igual lo he hecho con jueces igual lo he hecho con policías aquí el mensaje tiene que ser clarísimo si nosotros no hacemos eso desde dentro de nuestra institución ponemos en riesgo absolutamente todo el sistema jurídico la dinámica con estas organizaciones transnacionales es realmente de dimensiones de dimensiones muy serias Ferraglioli un autor italiano Luigi Ferraglioli famoso en una monografía reciente él indica que hay tres amenazas para el habitante del planeta no para el ciudadano para todos nosotros habitantes del planeta tres amenazas muy serias el primero es el funcionario corrupto el poder del funcionario corrupto porque no hablamos del poder que aparenta por el nombramiento sino el verdadero poder que lo maneja que está subterráneo que le mueve los hilos para que se maneje eso es una amenaza para todos nosotros porque si nosotros tenemos un funcionario pensamos que él y creemos que él está cumpliendo con el interés público y cuando hay un corrupto no satisface el interés público es decir nos traiciona a nosotros los ciudadanos porque satisface el interés de otro privado por allá una simple apariencia esa es una amenaza terrible para la democracia y para nosotros los ciudadanos la otra amenaza es el delincuente abiertamente organizado el criminal organizado que desprecia el ordenamiento jurídico que desprecia la vida que anda matando gente para mantener su producto la droga la trata de personas la prostitución infantil la pornografía infantil los delitos cibernéticos y los ciudadanos allí requerimos precisamente el respaldo de esa institucionalidad y la otra es la otra amenaza que él señala son los delincuentes económicos aquí son empresas que son criminosos no estamos hablando del empresario honesto que lo queremos y que produzca libertad y que produzca riqueza para que haya empleo estamos hablando de empresas que se convierten en verdaderos delincuentes se señalaba por un estudio ahí de la presencia reciente hace unos 5 años de más o menos un mapeo de 2.570 empresas que han cometido otro estoborno transnacional estas son cifras graves y serias y que han llevado al replanteamiento de la responsabilidad de las personas jurídicas ahora en España por ejemplo y en Europa ya eso va y viene para acá para América Latina establecer que las personas jurídicas pueden ser llevadas a juicio y pueden ser condenadas que aunque es una ficción se lleva adelante a través de un representante que está en el juicio y sencillamente se extingue la persona jurídica y su patrimonio pasa a responder esto ha llevado en un sentido positivo a las empresas europeas y las empresas españolas por ejemplo a hacer programas de prevención interna se hacen un plan organizacional y entonces las empresas empiezan a trabajar y a comportarse conforme al ordenamiento jurídico bien bien profesor vamos a hacer una breve pausa en el próximo segmento vamos a seguir tratando este y otros temas seguimos amigos en principalmente hoy con la gratisima presencia del magistrado Jorge Echeverría fiscal general de la república de Costa Rica pero además un destacado profesor que ha sido un pilar fundamental en la formación de los fiscales latinoamericanos pero de manera muy especial de los fiscales dominicanos don Jorge el crimen transnacional sobre todo el vinculado al narcotráfico que como usted explicaba no solamente tiene raíces en países específicos sino que se vamos a decir se ha transnacionalizado hay carteles mexicanos como usted decía que tienen en base en más de 40 países pero lo mismo sucede con carteles colombianos que operan rutas de narcotráfico que van desde América del Sur se cogen por el Caribe América Central hasta llegar a los Estados Unidos y todas estas organizaciones criminales de una u otra manera tienen fuertes vínculos en términos organizacionales en términos de distribución de riqueza y también redes de lavados de activos en el caso específico de Costa Rica sabemos que como está en la ruta de América Central ustedes han tenido que enfrentar fuertemente esos carteles y que esos carteles básicamente mexicanos y colombianos han tenido tentáculos en Costa Rica porque están en la ruta de Guatemala México como ha sido ese combate y sobre todo como ha sido la cooperación entre México Costa Rica y toda América Central para poder combatir con éxito ese flagelo como usted nos señala el tema se ha vuelto muy complejo porque se esperaba debería esperarse que hubiese una reducción de la demanda pero sin embargo en este año el año anterior hemos visto que ha habido un crecimiento de los cultivos de coca y de la producción de cocaína y nosotros estamos en este momento decomisando ya no kilos sino toneladas la semana pasada decomisamos un semisumergible y entonces en ese sentido vemos como las organizaciones criminales están muy empoderadas pero hemos descubierto otra cosa que se ha abierto esto no es nuevo pero que se ha abierto una ruta a Europa muy importante que va por una parte por el sur por algunos países del sur Colombia, Venezuela África y luego Europa y también vía Centroamérica hacia Europa en donde están participando las organizaciones mafiosas italianas entonces acá lo que vemos es una alianza de organizaciones europeas con organizaciones latinoamericanas las organizaciones mafiosas con las organizaciones los cárteles mexicanos colombianos y también a su vez con la mafia rusa y la mafia las triadas chinas este es el principal problema y por eso es que el autor que citaba Ferrayoli lo ve como una amenaza a la humanidad porque realmente lo que estamos viendo es todo el mapa de Europa el mapa de Asia el mapa de América controlada por organizaciones criminales que llevan adelante una actividad muy muy productiva tan productiva es que solo para graficar un poco a esta hora en Londres en Guayaquil en París en Limón en mi país probablemente acá en Santo Domingo en alguna esquina alguien está vendiendo una dosis de cocaína y eso es posible gracias a una gran un gran sistema de distribución y una cadena enorme compleja de organización a través de todos los continentes por esa razón es que comprendiendo esto la estrategia que estamos asumiendo es una estrategia que tenemos que estar unidos todas las organizaciones que combaten este tema tanto en Centroamérica como en México y en Colombia y tenemos una excelente comunicación con Colombia con México en Centroamérica en este momento estamos en capacidad cuando hablo de Centroamérica hablo también de República Dominicana porque acá estamos unidos en este centro estratégico República Dominicana tiene un papel muy activo los fiscales de República Dominicana asisten a todas las reuniones de crimen organizado que llevamos nosotros y tenemos en este momento capacidades muy importantes gracias a la cooperación internacional como la Unión Europea y España básicamente capacidades para transportarnos a cualquier país mañana mismo o sea si un fiscal de República Dominicana hoy me dice a mí como presidente del consejo o sea necesitamos reunirnos mañana en México los de Guatemala Honduras Panamá y República Dominicana tenemos la capacidad de financiarles el viaje hotel y la alimentación gracias a la cooperación internacional ahora estas ventajas de movilización que nos hacen poderosos porque nos unen la única manera de combatir estos unidos el paso siguiente es que los diferentes estados puedan incorporar esta fortaleza en sus presupuestos es decir que en el presupuesto de la Procuraduría de la Procuraduría de la República Dominicana el Ministerio Público pueda igual simplemente porque existe un informe corroborado de que tienen que reunirse los fiscales para coordinar un caso internacional de trasladarse rápidamente a otro país creo que en ese sentido vamos muy bien debo decirles que yo me siento muy orgulloso de esta organización del Consejo Centroamericano del Caribe de Ministerios Públicos porque damos resultados hemos logrado condenas en El Salvador en Guatemala en Costa Rica con un solo caso entonces aquí es donde está la importancia del trabajo que estamos haciendo antes simplemente se capturaba la droga o la organización local en un país y hasta ahí llegaba pero el resto de la organización era como un pulpo en el resto de los países de Centroamérica y en México ahora estamos en capacidad de poder capturar a ese pulpo y anularlo llevándolos a juicio en todos los países ese es el reto que tenemos y lo estamos logrando tengo entendido don Jorge que ya esa modesta red centroamericana está siendo vista en otras áreas del planeta como modelo por su funcionalidad sí recientemente bueno hace un año y resto fui invitado a Viena precisamente para exponerle en el marco de la oficina de drogas de Naciones Unidas en un congreso internacional para donde hablamos de este tema a países asiáticos perdón países árabes y países de África los países africanos están trabajando más o menos bajo este modelo porque llamó la atención y tenemos los ojos puestos porque tenemos éxito y nos han reconocido ese éxito y para nosotros eso es muy importante porque creo que ya no podemos seguir pensando nosotros y mal si lo hacemos como países subdesarrollados tenemos la capacidad de pensar las habilidades intelectuales para pensar exactamente igual que como piensa un fiscal europeo y ver el fenómeno exactamente igual que como lo ve un fiscal europeo o sea aquí estamos igual a igual hombro a hombro juntos fiscales españoles fiscales ingleses fiscales de París o fiscales de Guayaquil de República Dominicana Santo Domingo de Costa Rica juntos y tenemos y tenemos las mismas capacidades esto es una gran fortaleza que hemos desarrollado frente al desdibuje que hace el delincuente organizado de las fronteras porque las desdibuja para él no hay aduanas para él aquí vamos al tema de la corrupción para él no hay aduanas para él no hay control de absolutamente nada porque pasa la droga y la vemos todos los días pasando de un lado para otro pese a los esfuerzos que se hacen en todos los países entonces frente a este desdibujamiento de las fronteras por la que una organizada la respuesta debe ser también el desdibujar las limitaciones que tenemos en una visión ya vieja de un trato distanciado entre los países acá estamos totalmente hermanados juntos en un equipo atacando a sus manos Don Jorge quería preguntarle también en el manejo de casos transnacionales ¿cuál es a su juicio el manejo correcto de las pruebas y de las evidencias que se recogen? porque sabemos que en la mayoría de estos países tenemos instituido un sistema que nos obliga a celebrar un juicio oral público y contradictorio y entonces no siempre tendremos disponibles todas las evidencias como los testimonios para llevar a los testigos a que depongan durante el acto de juicio entonces ¿cómo se maneja? ¿cuál es la experiencia que ha tenido esa red de fiscales que usted encabeza en estos casos de delitos transnacionales? sí, bueno aquí estamos muy claros de que la cooperación va hasta el traslado de los testigos el traslado de los peritos el traslado de los policías que participaron así hemos hecho por ejemplo un caso entre Costa Rica y El Salvador nuestros fiscales viajaron a El Salvador para el juicio y los peritos fueron y dieron sus dictámenes frente a los jueces salvadoreños se centraron en el contradictorio salvadoreño y muestras de la cocaína decomisada fueron analizadas por ellos etc. acá la cooperación es absoluta y tiene que asumirse ese costo muy importante lo que usted empieza a mencionar en su pregunta que es la validez de la prueba porque acá por ejemplo en El Salvador la defensa trató de atacar en la constitucionalidad salvadoreña la validez de la prueba generada en Costa Rica pero el tribunal constitucional de El Salvador dijo no señor la prueba es válida fue tomada en Costa Rica revisaron obviamente la corte constitucional revisó cómo se obtuvo la prueba y falla diciéndole al juez tranquilo aprecie la prueba es totalmente válida y con base en esa prueba costarricense se condenó a una pena muy alta al narcotraficante del Salvador igual lo hemos hecho con el caso de Guatemala en el caso de la gente que mató a Facundo Cabral que está metido a un costarricense y hemos trabajado totalmente unidos con Guatemala y cuando cuando y en Nicaragua también en Nicaragua ha logrado las condenas recientemente de 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 gente con prueba costarricense incluso lo hemos llevado ya no a casos de delincuencia organizada esto es un ejemplo muy interesante con Nicaragua la fiscal general de Nicaragua es una defensora de esta de este trabajo coordinado Nicaragua ha llevado a caso a juicio en su territorio casos de en donde nicaragüenses han cometido homicidios muy graves en el territorio costarricense y luego han ido a esconderse a su país bueno su país ha dicho nosotros no vamos a permitir eso y entonces lo someten a juicio con la prueba que nosotros generamos se la damos a ellos y los tribunales nicaragüenses la han admitido es decir acá estamos en un nuevo proceso de muy interesante de validación de la prueba internacional que va a llevar obviamente a la generación al enriquecimiento de la teoría jurídica sobre la prueba parece don Jorge escuchando las experiencias recientes que usted relataba que los fiscales y las redes de fiscales han tomado muy en cuenta que ese calificativo de organizado que se le da a unos determinados crímenes no es una no es un simple calificativo escogido al azar porque esa capacidad de despliegue esa capacidad de colocar sus productos de protegerlos de venderlos de recoger el producto de la venta y de hacer las distribuciones y de colocar incluso el dinero producido en todo el territorio implica también una capacidad de despliegue territorial pero también de control en muchas ocasiones del territorio localmente uno a veces ve que un delito con cierta complejidad puede tener lugar en diferentes provincias del país y a veces un policía de un lugar está viendo una parte de la historia y cree que ya resolvió el caso o un fiscal de un lugar y resulta que si no se comunica internamente con el fiscal del otro lugar y del otro lugar posiblemente lo que está viendo solamente es lo menos importante o lo que le quisieron dejar ver eso mismo cuando lo vemos a nivel internacional o transnacional se hace todavía más importante si así es y aquí Ramón que importante lo que acabas de decir porque lo que estamos notando y todos los especialistas en este tema ahora ya lo admiten es que los mercados locales de drogas en América Latina se están expandiendo y esto debido a que en los Estados Unidos la moda de los jóvenes si bien siguen consumiendo cocaína están transitando a un cambio de hábitos hacia las metanfetaminas es una cuestión de moda es igual que las tenis entonces bueno los jóvenes están abandonando la cocaína y eso lo que ocasiona es que haya un sobrante que no se coloque en el mercado norteamericano que los narcotraficantes no se lo van a dejar en el garaje y que lo están metiendo en otros países y entonces promueven en nuestros países las organizaciones locales y aquí es donde entonces empezamos a ver como un poderoso mexicano se empieza a apoderar de nuestro territorio porque él es el que manda y empieza a penetrar al municipio empieza a penetrar a las autoridades policiales del municipio al fiscal al juez y a las autoridades políticas del municipio o sea acá no es que se van donde el presidente no se van al municipio porque es en el municipio donde tienen el negocio y acá es donde precisamente lo que acabas de decir es fundamental nosotros hemos desmantelado recientemente dos redes que jamás me iba a imaginar yo que pudieran estar en mi país de más de 100 personas distribuidas en todo el territorio nacional que obedecían un solo mando bien nos vamos a aprovechar para hacer una última pausa y en el próximo segmento vamos a seguir tratando este y otros temas de interés desde el 1989 Seaboard se convierte en la primera generadora privada de energía de República Dominicana en el 2012 reemplaza sus unidades de generación por la unidad estrella del mar 2 que opera con gas natural como combustible armonizando con el medio ambiente y poniéndose a la vanguardia en la producción de energía limpia Seaboard comprometidos con la satisfacción de sus clientes el desarrollo nacional y el medio ambiente Seaboard Seaboard seguimos amigos en principalmente hoy la verdad que un programa histórico con el profesor don Jorge Chavarria quien además es el fiscal general de la hermana República de Costa Bien don Jorge interesantísimo yo siempre digo que cuando tenemos personalidad de su categoría una hora es insuficiente para abordar temas de tanto interés sobre todo por su vivencia esa larga trayectoria suya tanto en la policía de Costa Rica como en el Ministerio Público de Costa Rica porque como decíamos al principio del programa el caso de don Jorge es un caso excepcional es un policía de investigación que se hace abogado que luego concursa en el Ministerio Público después de haber tenido una larga experiencia en la policía de investigación y pasa a ser fiscal y en la fiscalía realiza toda una carrera hasta llegar a ocupar la máxima posición del Ministerio Público de su país que ya es repite en una segunda oportunidad es reelecto don Jorge se ha hablado por lo menos en los años en que nosotros compartíamos experiencia se hablaba del desarrollo de una persecución penal estratégica focalizada inteligente que en cierta medida era un reenfoque a lo que era el sentido de la investigación en aquella época ¿cómo ha ido avanzando ese enfoque de persecución penal estratégica focalizada inteligente a lo largo de estos años? Muy bien es que es la única salida realmente esa formulación que se hizo acá en República Dominicana es la formulación correcta ahora lo que falta es digamos la toma de decisión yo aquí esto es muy técnico está como más dirigido a los abogados tal vez el público no me entienda pero esto es parte de la política criminal y la política de persecución lo que pasa es que hay mucha gente que ha pensado que hablar de política de persecución es casi como hacerse un tratado sobre derecho procesal penal o derecho penal y no es así lo que tenemos que ver cuáles son las necesidades básicas importantes del ciudadano qué es lo que el ciudadano requiere y necesita para poder dictar esas políticas prácticas y las estrategias que la acompañan a la política para poder satisfacer esos intereses en el caso personal yo definí cuatro ejes de política de persecución que son seguridad mejoramiento continuo de la seguridad ciudadana y para eso los fiscales de todo el país en cada localidad por más pequeñita que sea tienen que reunirse con la policía y elaborar un plan de trabajo junto con la comunidad la contención de la delincuencia organizada la contención de la corrupción y la cuarta el cuarto eje estratégico es fortalecimiento de la respuesta en temas de vulnerabilidad donde está mujer menor y adolescencia etc y a partir de ahí entonces estamos desarrollando en cada fiscalía un plan estratégico que esto es algo que estamos aprendiendo hay que aprenderlo hay que desarrollar destrezas pero sin duda alguna esa formulación que hizo usted don Radamés en su periodo de la política estratégica del abordaje estratégico de la criminalidad es sin duda alguna la base a partir de la cual tenemos que seguir trabajando en toda América Latina don Jorge quiero retomar un poco el tema de la de la capacitación con ese último aspecto que usted señalaba de que no se trata aquí de hacer un tratado de derecho procesal penal los un fiscal es previamente un abogado que ya recibió una formación universitaria y bueno y también pasó por un concurso en el cual los contenidos académicos de algún modo fueron verificados pero ese fiscal llega a un área de trabajo donde tiene que dar respuesta a una determinada demanda o cumplir determinadas metas eso implica que la capacitación que se que le ofrecen que se ofrecen incluso de las propias los propios ministerios públicos tiene mucho de especializado pero tiene también mucha orientación hacia eso práctico porque tiene mucho que ver con los resultados que ayer le piden a usted de los fiscales si aquí pasa bueno resulta muy importante desarrollar esa praxis pero también también la comprensión de algunas disciplinas por ejemplo el análisis a partir de estadísticas nosotros tenemos esa gran ventaja de que nuestra policía tiene un mapeo muy muy detallado y muy científico de los delitos que ocurren en todo el territorio nacional y ellos pueden ver en la hora anterior en el mapa cuál es el comportamiento criminal que se está dando y ha llegado el desarrollo de esto tan a detalle que por ejemplo se ha determinado que los días jueves entre las 11 y las 12 del día en una cuadra determinada siempre se juega en un vehículo lo que ha permitido a la policía anticiparse junto con el fiscal para ir a esperar y efectivamente el tipo llega a llevarse el vehículo y se le ha detenido a este grado de precisión llega este tipo de análisis a establecer en Ecuador estábamos viendo recientemente con el fiscal general de Ecuador el anterior Ecuador generó una aplicación porque también tienen un mapeo muy preciso y entonces ellos pueden decirle al ciudadano no pase por la esquina tal del parque o por la calle tal porque en la última semana ahí es donde se están generando una serie amplia de asaltos que la policía no ha podido resolver acá entonces por supuesto el fiscal debe hacer uso de estas herramientas pero también lo que nosotros vemos que es muy importante es la consulta ciudadana acá es muy importante porque estamos haciendo nosotros un experimento en este momento lo que hemos dicho le hemos dicho al ciudadano dejemos de pelearnos porque siempre me vas a reclamar y yo siempre te voy a quedar mal porque lamentablemente no todos los casos son exitosos eso no se va a lograr en ningún país del mundo del 100% de los casos habrán unos que se pierdan entonces siempre vas a estar bravo conmigo entonces no sigamos en esta dinámica entendamos más bien cómo podemos articularnos como una sola fuerza ciudadanos y autoridades y con metas comunes pero distintas respetando nuestros ámbitos ustedes ciudadanos pueden hacer algunas acciones muy importantes para prevenir el delito en las cuales nosotros podemos respaldar acciones tan simples como poner una luz de alumbrado eléctrico en un lugar donde están cometiendo robos que el ciudadano puede hacerlo entonces nos hemos articulado policía ministerio público y ciudadanos y elaboramos un plan de trabajo es un plan piloto que tenemos en una comunidad un plan de trabajo a partir del cual la comunidad tiene algunas acciones la policía otras y nosotros porque frente a estas organizaciones criminales repito la única manera que tenemos es de que quienes mandamos en este territorio somos nosotros no es usted delincuente somos nosotros y vamos a actuar para llevarlo a través de un juicio justo a que les cuente una pena y la verdad yo siempre yo pensando don Jorge que para usted sobre todo se le facilita esa comunicación ministerio público policía sobre todo por su antecedente su antecedente en la policía de manera que a veces precisamente hablando de esas relaciones en los países a veces es una relación un poco difícil yo recuerdo que en nuestra época tuvimos que hacer mucho hincapié en que la policía y el ministerio público eran una especie de yunta de buey lo que aquí llamamos yunta de buey que deben ir unidos y no deben separarse porque la policía es fundamental en todo lo que tiene que ver con el proceso de investigación aunque el ministerio público dirige en términos jurídicos la investigación la policía es la que recaba pruebas la policía es la que está al momento que se produce el hecho o después que se produce el hecho y o sea es una función clave la de la policía entonces el ministerio público y policía deben ir de la mano si hay una vamos a decir una falta de coordinación entre la policía de investigación y el ministerio público generalmente eso da el traste con el éxito que pueda tener el caso sin duda alguna pero no debe depender de las relaciones personales y también a pesar de mis relaciones personales por los antecedentes también tenemos a veces dificultades de entendimiento porque como usted muy bien lo señaló esto es como un matrimonio y no hay matrimonio donde no haya pleito si si hay dificultades siempre va a haber algún tipo de dificultades lo importante es que se superan y nosotros hemos esto ha sido muy bien comprendido yo creo que el marco general también pasa por los mandos o sea si los mandos no cooperan si los mandos no entienden que esto es por interés general del país se dificulta mucho el trabajo gracias a Dios nosotros por ejemplo a nivel de los mandos nos reunimos discutimos con mucha seriedad y con base en la información todos los temas de criminalidad y tomamos decisiones juntos de cómo abordar la criminalidad fiscales y policías porque se ha logrado un marco de profesionalismo muy importante y ya aquí no hay discusión nosotros salimos el director del organismo de investigación judicial que es la policía de investigación el director de fuerza pública que es la policía uniformada y mi persona salimos en las conferencias de prensa para darle información sobre el desmantelamiento de una organización los casos importantes y salimos juntos porque tenemos la convicción de que tenemos que mostrarle al país que estamos unidos junto con el ciudadano en atacar estos fenómenos grandes bien la verdad profesor que para nosotros ha sido una muy grata su presencia aquí principalmente y sobre todo en la República Dominicana que una vez se produzca otra visita suya al país lo vamos a emplazar para que nueva vez nos acompañe aquí principalmente porque nos quedan una infinidad de temas interesantísimos por abordar y que yo creo que las puertas tanto Ramón como Eduard y los que conformamos este programa estaremos gratamente esperándoles y de manera formal los emplazamos que cuando vuelva a República Dominicana nos acompañe aquí principalmente claro que sí con todo cariño yo aprecio mucho a República Dominicana gracias gracias gracias